A 30 comisarías del departamento llegó la gobernación del Valle del Cauca a través de la Secretaría de la Mujer con capacitaciones sobre la detección de violencias basadas en género, que fueron dirigidas a su personal con el propósito de mejorar la atención en la denuncia de las instituciones que conforman la ruta de atención a víctimas. Y capacitamos más de 130 personas en el objetivo que puedan darle una mejor atención a la población con enfoque diferencial y mujeres en la denuncia de violencias basadas en género, para que esta atención sea más humanizada. Capacitamos a todos sus equipos interdisciplinarios, a los comisarios y comisarias del departamento del Valle del Cauca. La capacitación se realizó durante los meses de julio, agosto y septiembre tras una alianza con la Secretaría de Salud Departamental.